Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy 8 de noviembre recordamos a San Andrés Avelino El hecho más conocido de este santo es que siendo un abogado de fama Un día en un pleito dijo una mentira Pero luego leyó la sagrada escritura la frase que dice La boca que miente mata el alma Y se asustó tanto que dejó la abogacía y se dedicó al sacerdocio A predicar y salvar almas San Andrés Avelino nació en Nápoles, Italia en 1521 Entró a la comunidad de padres teatinos Y allí dio tales muestras de sabiduría Que fue nombrado maestro de novicios y superior San Carlos Borromeo, que era arzobispo de Milán Quedó tan admirado de las cualidades de ciencia y de santidad de San Andrés Que pidió a los superiores de esa comunidad que se lo enviaran a Milán Y obtuvo consiguiendo con ello un gran progreso para su ciudad Porque las predicaciones de San Avelino convertían a muchos pecadores Había un convento muy relajado y San Carlos envió al padre Andrés a tratar de reformarlo Lo amenazaron de muerte y si se atrevía a entrar allá Pero fue valiente y acabó con todos los abusos La ciudad de Piacenza, su predicación produjo un cambio tan grande En las costumbres que los cantineros y dueños de casas de juegos Se quejaron ante el gobernador Porque se les había acabado la clientela El gobernador llamó al santo para que le diera explicaciones Y este le habló tan hermosamente Que desde ese día la esposa del gobernante Lo escogió como director espiritual En su ciudad de Nápoles Su predicación convertía miles de pecadores Y él acompañaba sus palabras Con admirables milagros y sanaciones San Andrés Avelino murió a la edad de 80 años En noviembre de 1608 Murió en el preciso momento en que empezaba la Santa Misa Al hacer la señal de la cruz Para comenzar la celebración Cayó muerto de un ataque de apoplegia Acudieron grandes multitudes a visitarlo en su ataúd Y durante 72 horas Su cadáver echó sangre cada vez que le hicieron alguna pequeña cortada Esa sangre la recogieron en frascos Y cuatro años después empezó a hervir En el aniversario de su muerte Que Dios, que es tan bueno y tan generoso Nos envíen muchos predicadores como San Andrés Avelino Que conviertan a los pecadores que asistan a sus sermones En el aniversario de su muerte Y tú, que es tan bueno y tan generoso Gracias.